Saludo a apostadores de cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 59-52, cafeterito noche para este miércoles 20 de octubre, supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda, juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte, en facilísimo, haces tus vueltas sin dar tantas vueltas, giros, recargas, juegos, pagos, mucho. Muy bien, atentos ganadores, cafeterito noche, 9-5-6-7, verifiquemos, 9-5-6-7, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Marmato, cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz noche.